Con el ánimo de reconocer la entrega y dedicación de los charros de Jalisco por el reciente campeonato obtenido en la Liga Mexicana del Pacífico de la temporada 2021-2022, el día de hoy estuvieron presentes directivas del equipo de béisbol en el patio constituyentes del Congreso local. El proponente de esta iniciativa fue el diputado Julio Covarrubias, quien manifestó lo siguiente. Vamos a entregar un reino de conocimiento a un equipo jalisciense que se alzó con la corona de la Liga Mexicana del Pacífico. Más allá de eso, queremos premiar la entrega, la pasión y el esfuerzo con que los directivos y jugadores de charros de Jalisco nos están enseñando a enfrentar la vida. El equipo de charros de Jalisco es una historia de éxito, ya que en ocho temporadas cuentan con dos campeonatos, además de impulsar a que desde niños hasta adultos se motiven a practicar este deporte, logrando con esto el impulso al tener una mejor salud física y disminuir la violencia en el estado. Al día de hoy se han integrado a tres jóvenes menores de 23 años a la selección mexicana de béisbol, quienes además representarán a México en un torneo internacional en China. Charros de Jalisco está una semana de iniciar con la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico y quienes ya se preparan para seguir promoviendo el deporte en los jóvenes jaliscienses. Charros de Jalisco y que este aplauso suene tan lejos y que llegue a cada uno de los jugadores que estará dando sin duda alguna lo mejor de sí en esta próxima temporada. ¡Vamos, Charros! Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. Un 4 de octubre, pero de 1824, se promulga en México la primera Constitución Federal de la República. Lo que pretendía este Congreso era conciliar las tendencias políticas que existían. El 24 de enero de 1824 se aprobó el documento Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciendo bases fundamentales para la Constitución Federal. El Congreso Constituyente continuó sus sesiones hasta el 5 de octubre. El día anterior, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, juró solemnemente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en mencionada fecha. Documento que reemplazó a la Carta Española de Cádiz de 1812. Con ello, el 1 de abril del mismo año, se inició el proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en el artículo 32 del Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, el 4 de octubre de 1821, encabezada por Agustín de Iturbide, la Regencia del Imperio Mexicano crea cuatro despachos, entre ellos el de Guerra y Marina, donde quedó incorporada la Armada Nacional, misma que tuvo a su cargo asuntos relativos a las costas y mares nacionales, siendo su primer secretario el Teniente de Navío José Antonio de Medina Miranda. El despacho de Guerra y Marina se conformaba por ocho secciones, caballería, fortificación e ingenieros, marina, infantería, capitanías y comandancias generales, artillería y presidios y puntos militares. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez.